¿Cuál es la importancia de ser dueño de tu propio contenido? Es una empresa de diseño web y desarrollo que se llama Vértice y es también la persona responsable que está detrás de Enlace Permanente, que seguro que es esa newsletter en la que muchos de vosotros estáis suscritos y que nos llega información todos los viernes sobre todas las noticias de Wordpress. Es también el responsable de la Meetup de Pontevedra y en la red le podéis encontrar como Ciudadano B. Así que sin más dilación, os dejo con él. Recordad todos que podéis tuitear utilizando el hashtag WC Madrid. Así que un aplauso para él y os dejo con Juan Hernando. ¡Qué nervios! Muchas gracias a todos por venir. A ver, la charla. Se llama Wordpress no solamente para blogs, pero hazte uno. La versión resumida está en el título. Wordpress, ya sabéis todos lo que es. Sabéis que no es solamente para blogs porque lo utilizáis para hacer todo tipo de páginas y proyectos. Pero hazte uno es lo que quiero que saquéis de esta charla. ¿Quiénes de los que estáis aquí tenéis un blog? ¿Quiénes de los que habéis levantado la mano o habéis escrito en el último mes algo? Bueno, bien. Me alegro. Entonces os llegará bien el mensaje también. Si esta charla fuera sobre Facebook, para mí sería mucho más fácil. Porque ya tendría vuestros perfiles, sabría lo que os gusta, lo que no os gusta. Lo que os voy a contar, pues estaría mucho más optimizado. O también porque habría dedicado este último mes a crear noticias falsas, pues las hubiera ido colando y estaríais aquí. Si esta charla fuera sobre Google, también todo sería mucho más fácil. Porque os hubiera prometido que por venir aquí, tendríais un posicionamiento espectacular, estaríais ahí en primera página y vendríais de cabeza. Si eso no hubiera funcionado, os hubiera estado persiguiendo también durante un mes por toda la red. Tendría vuestros datos, os estaría haciendo retargeting con el AdSense y, bueno, al final acabaríais viniendo porque diríais, este tío pesado. Pero bueno, aún así, habéis venido. Esta charla no es sobre Google, no es sobre Facebook, ni siquiera es sobre WordPress. Esta charla es sobre vosotros. Y sobre por qué tenéis que estar al mando de vuestro contenido. ¿Por qué vuestra presencia online tiene que estar fundamentada en vuestro blog? Y diréis, joder, un sábado por la mañana, este tío viene a explicarnos que si tengo que tener un blog, un menú, un menú, coñazo. Ya, pero si os digo que los que estáis aquí presentes sois afortunados, sois los elegidos para formar parte de la resistencia, ¿vale? Y tenéis una misión. Y eso quiero que os quede muy claro. Todo lo que os voy a contar aquí es porque yo confío en vosotros que sois la resistencia. Y tenéis una misión. Antes de nada, vamos a rebobinar unos años porque vamos a ver de dónde venimos para que haya una misión. Hace tiempo internet era un descojone. Es decir, la gente tenía blogs, tenía páginas. Había GIFs, ahora también hay GIFs, pero antes pesaban 8Ks y no te comían la tarifa del móvil. Había directorios porque los buscadores no funcionaban todavía. Había anillos que la gente se juntaba entre páginas, se usaban listas de correos, hablábamos por el IRC. Teníamos GIFs, nadie pensaba que íbamos a poner nuestro nombre y toda nuestra información en la red. Si alguien te pedía una foto, ahí te cortabas un poco. Teníamos la web en Geocities, no hay en SiteGround, Dina Hosting, Dove Daddy, etc. ¿Eso quiere decir que esto va a ser una charla de Abuelo Cebolleta de qué bonito fue el pasado y tal? Pues no, porque realmente cualquier tipo pasado no fue mejor. Pero ¿qué pasó? Que en un momento dado llegaron pequeñas startups que nacieron en garajes, que nacieron en universidades estadounidenses, claro. Y se fueron convirtiendo en grandes corporaciones. Y con pequeños mensajes como ¿qué está pasando? Encuentra a tus amigos. Don't be evil. Pues han ido creciendo a base de un montón de millones. Y su modelo de negocio, siempre nos han dicho la famosa frase de si tú no pagas es que eres el producto. Y bueno, pues tú ibas por la calle diciendo pues yo soy el producto. Pues estupendo. No estoy mal. Pero luego, estos últimos meses nos estamos dando cuenta que el producto no es que somos nosotros, son todos nuestros datos. Y eso empieza a generar algunos problemitas. Como por ejemplo, la filtración de los datos privados. Hola Mark, si estás viendo. Las noticias falsas y la manipulación. Hola a todos los políticos también que tienen a los equipos vigilando. La censura en las redes sociales. Que simplemente tenemos que saludar a los algoritmos muchas veces, que son los culpables. Alguien los programa. El abuso de anuncios y los pop-ups. Si no son de los buenos, que son los míos. Esos anuncios están bien. Webs lentas y sobrecargadas. Hola a todos vosotros. Que algo habréis estado haciendo mal este tiempo. Y un montón más de cosas. El criptomining ahora que se ha puesto de moda. Las cookies que te persiguen. Los monopolios claves. En cosas como los perfiles sociales. Las búsquedas. Ahora mismo el acceso a la información lo tenemos bastante monopolizado. El aburrimiento de la gente. O sea, yo he llegado a ir gente que dice que Internet ya no les aporta nada. Es un coñazo. Pero es como, pero vamos a ver. Tú estás pensando que Internet es Facebook. Y ya te has aburrido. Pero Internet es mucho más. ¿Estamos condenados? ¿Esto es el futuro y de aquí vamos a ir todo para abajo? Pues yo creo que no. ¿Vale? Yo he venido aquí a hablaros, entre otras muchas cosas, del movimiento de la IndieWeb. Porque si el orden establecido es el actual y estamos viendo todos los problemas que está generando, yo creo que no queremos ser parte de eso. Y yo confío en que vosotros que estáis aquí tampoco queráis ser parte de eso. ¿Qué es la IndieWeb? Bueno, la IndieWeb es un movimiento, es una alternativa a la web corporativa. La web corporativa vista de manera que son las grandes empresas las que toman las decisiones y las que lo manejan todo. Es una web centrada en las personas y tiene varias ventajas. Se centra en que tu contenido es siempre tuyo. Estás mejor conectado porque cuando tú compartes contenido en Twitter se lo compartes a tus seguidores. Cuando lo compartes en Facebook, a tus amigos. No hay una opción en la que tú puedas compartir algo y tenga acceso a todo el mundo, sean tus seguidores, sean tus amigos, sea gente aleatoria que llega a través de una búsqueda, porque si escribís en Facebook no vais a llegar a través de una búsqueda de Google. Eso ya os lo aviso. Hablaré después del modelo POSE. ¿Cómo vamos a luchar? Porque está muy bien tener unos principios, tener un movimiento, tener algo en lo que basar nuestras acciones. Desde nuestra propia web hecha con WordPress, desde nuestro propio blog. Pero muchos os estáis haciendo las preguntas que os hacéis siempre. No tengo nada sobre lo que escribir, no tengo tiempo para escribir, nadie me va a leer y no va a valer para nada. Vamos a ver, es normal que os hagáis esas preguntas, todos nos las hacemos un montón de veces, pero yo tengo respuestas y para eso mando el micrófono. No tengo nada de lo que escribir. Vamos a ver, sí que tenéis cualquier cosa que os guste, podéis escribir sobre ello. Si estáis aquí en un evento sobre WordPress, algo tendréis relacionado con WordPress, podéis escribir sobre ello. Muchos habéis venido de fuera, habéis viajado, podéis escribir sobre ese viaje, podéis escribir sobre la gente que habéis conocido, podéis hacer un resumen del evento, podéis hacer lo que queráis. ¿Tienes que escribir todos los días? No. Yo he escrito en mi blog los 30 últimos días un post cada día, es agotador, no os lo recomiendo para nada. Es terrible. Pero se puede hacer. Hay temas, te puedes comprometer a dedicarle 20 minutos al día para hacerlo, puedes hacerlo. No vale para nada. Igual es que no habéis escuchado que estamos en una batalla y sois parte de la resistencia. Vale, vale para mucho. Y nadie os va a leer. Bueno, pues desde ahora yo he creado este hashtag que he estado utilizando últimamente, que es laresistenciaWCMadrid. Y si escribís en vuestro blog y luego lo compartís en alguna red social, utilizadlo. Y tendremos un lector, 10 lectores, 20 lectores, 30 lectores, ya son más de los que pensabais que ibas a tener hace 5 minutos. Nos comprometemos todos en leer las historias de los demás, que merece la pena. Que luego nos suscribimos por un feed RSS a vuestro blog y nos vamos siguiendo. Que seguro que tenéis cosas interesantísimas que contar, que podríais estar aquí contándolas. Y espero que estéis el año que viene. Aparte de esto, que esto es muy bonito, tener tu web y tener tu blog tienen un montón de ventajas. Todas estas las sacamos en un rato pensando, Fernan, que no ha podido venir, pero se está esperando en la WordCamp de Bilbao. Y te permite, te da visibilidad. La gente te busca y es como, ¿tú quién eres? ¿Y qué te crees? ¿Que se van a leer los últimos 200 quiz que has escrito? Vete a tu web, explica quién eres, qué haces, rápido, en dos frases. Te permite buscar tus cosas. Muchas veces tienes una duda y te das cuenta que la habías resuelto hace un año y lo habías escrito allí. Eso es como magia. Te hace mirar atrás. Siempre está la historia. No, es que tú mola porque llevas con el blog 10 años, como Fernando Tellado, ¿no? Que dice, es que llevo desde que empezó. Yo ahora ya, no. Pues si empiezas ahora, pues dentro de 10 años estaremos, habrá cambiado algo, luego lo contaremos en el futuro de WordPress. Pero realmente va a estar ahí y te vas a poder dar cuenta de lo mal que escribías hace años, de lo tonto que eras. Madre mía. Tienes control de tu contenido, ¿vale? Nadie te va a decir, esto lo puedes poner, esto no lo puedes poner. Te permite crear hábitos. Pues puedes, dices, le voy a dedicar tantos minutos al día. Te permite tener un pensamiento crítico contra las noticias falsas, ¿vale? Dices, bueno, si tengo que investigar, voy a ver qué puedo hacer. Podéis hacer un montón de cosas. Y sobre todo, te permite cambiar la vida de la gente. Que muchas veces, en todas estas charlas, y ojo, que yo lo entiendo, y que muchas tenemos empresas, y hay que comer y pagar el alquiler todos los meses, pero no todo tiene que ser marketing, no todo tiene que ser conseguir miles de usuarios, tener las campañas con los mejores KPIs, todo, ¿vale? Si tú escribes un post sobre los mejores restaurantes de tu ciudad y una persona que llega por primera vez, lo lee, tiene una experiencia genial en uno de los restaurantes que tú has recomendado y haces que su viaje sea fantástico, la has arreglado al día. Si tú solucionas una chorrada que te has encontrado en el código y otra persona lo busca, lo encuentra y se desatasca, la has arreglado al día. Y al final es muy potente la herramienta que tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ganar esta batalla? Esta batalla contra todos los problemas que os he comentado antes. Usando nuestra propia web como centro de nuestra presencia en Internet. Esto es el concepto de la web abierta. Un tío del futuro que se parecía a mí dio una charla el año pasado sobre ello, sobre por qué no hay que meter todos nuestros contenidos en jardines vallados. Sindicando nuestros contenidos a otras redes, ¿vale? El modelo POSE, ¿qué quiere decir? Publica en tu propio sitio, sindícalo en todos los demás. Quiere decir que porque tú escribas en el blog no quiere decir no, ya no uso las redes sociales, yo paso. No, a ver, las podemos usar, son muy potentes, nos permite conectar con un montón de gente. Pero no generemos solo el contenido allí, ¿vale? Lo podemos generar en nuestra página y enlazarlo. Va a quedar ahí enlazado para siempre. Si algo desaparece, ahora pensamos que Facebook, Twitter nunca van a desaparecer. Yo pensaba que no iba a desaparecer el Messenger y Fotolog. Pues, chicos, son cosas que pasan. Podéis crear un micro blog porque vuestros contenidos en Twitter igual también son valiosos. Yo entiendo que os guste mucho hacer los hilos y tal, pero luego es un coñazo llegar a ellos cuando pasa el tiempo. Si lo tienes todo ordenadito, pues está mucho mejor en tu página. Luego enlázalo, haz un hilo, haz lo que quieras. Hay una página que es micro.blog, que es una comunidad de gente que está haciendo micro blogs. Es una plataforma abierta. Ahora puedes utilizar una categoría de tu WordPress para conectarlo. Si hay APIs en Own Your Gram, te permite que todas las fotos que subes a Instagram se genere un post automáticamente en tu página y lo tengas ahí para siempre. Puedes contagiar al mundo con este mensaje, ¿vale? Existen otras herramientas, otras APIs, como WebMention, que te permite, son conversaciones web a web, URL a URL. Los famosos trackbacks y pingbacks de WordPress que aparece ahí en una pestañita que ocultamos de vez en cuando, pues es como el paso siguiente. Te permite que debajo de tu post puedas tener los comentarios de alguien que ha enlazado desde otra web, de alguien que te ha mencionado en Twitter. Puede aparecer todo debajo organizado y puedes tener la conversación centralizada en un único sitio. Resumiendo, tenemos herramientas. Tenemos nuestro sitio web con WordPress, que no os voy a explicar. Obviamente, sabéis todos cómo crear un blog y si no, preguntadle a cualquiera, que aquí es fácil que deis con uno que sepa. Tenemos más herramientas. Hay plugins del movimiento de la IndieWeb, que son también desarrolladores, voluntarios, que se esfuerzan en hacer todo esto más fácil. Hay uno que es IndieWeb, y luego esta presentación quedará colgada en mi blog con todos los enlaces para que podáis pinchar directamente. Hay plugins como el de la IndieWeb, que simplemente es un contenedor de otras opciones. IndieAuth, que te permite identificarte en otros sitios, igual que te conectas a través de mi cuenta de Facebook o mi cuenta de Google. Te puedes identificar desde tu propio sitio web. MicroPub, que es una API que te permite escribir en tu blog desde clientes de terceros. Puedes tener, igual te parece un coñazo entrar a WordPress desde el móvil, pero puedes tener una herramienta que sea como un blog de notas que está conectado a tu blog, lo escribes y se publica automáticamente. El WebMention y los Semantic Link Bags, que os comentaba, que es para que todo aparezca bien debajo de cada uno de nuestros posts. plataformas como MicroBlog. Tenemos herramientas y tenemos principios. Decía Dan Gilmore que estamos en peligro de perder lo que ha convertido a Internet en el medio más importante de la historia. Es una plataforma descentralizada donde cualquiera de nosotros no necesita pedir permiso para comunicarnos, para crear o para innovar. Es algo muy potente lo que tenemos entre manos y lo podemos perder por no pensar un poco lo que estamos haciendo. ¿Hay lecturas suficientes sobre el tema? Los principios de la IndieWeb es muy interesante. Os dejo enlazados, hay un par de artículos sobre diseño ético, sobre la ética en el diseño web. Me parece muy importante que le echéis un ojo porque estas cosas os pueden cambiar un poco la perspectiva con la que veis las cosas. Y sobre todo recordad, esto es una batalla, somos muy pequeñitos, pero somos un montón. Y siempre lo hemos sido, es decir, Internet ya estaba antes que las grandes corporaciones, que todo este rollo. Que sí, que queda muy apocalíptico, que uno solo no puede, pero somos un montón. Y yo cuento con vosotros. Escribid con ese hashtag y nos conoceremos mucho más. Leeremos. Y oye, quién sabe, puede surgir cualquier cosa. Al final, somos el punk rock de Internet. ¿Vale? Yo quiero que os hagáis un blog, que escribáis en vuestro blog. Quiero conocerlos, quiero leerlos. Me encanta. Entonces, está en vuestra mano. Y tenéis cosas que contar. Y tenemos que echar una mano para que no todo quede, para que todos esos datos no queden simplemente en las manos de gente que nos quiere como un numerito para hacer caja a ellos. Estamos jodidos, pero podemos salir de esta. Así que nada, que Dios salve al blog. Y aquí tenéis a vuestro compañero de resistencia, yo soy Juan Hernando y lo escribo todo en ciudadanobe.com en ciudadanobe.com.blog tenéis un montón de info sobre esto y sobre mi vida personal y sobre lo que me apetezca escribir. Porque cada uno escribe de lo que le da la gana. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Súper interesante tu charla, como siempre. Y tenemos tiempo para dos preguntas. ¿Alguien que se atreva, que quiera hacer una pregunta, una duda que le haya surgido durante la charla de Juan? Todos a la vez, ¿no? Venga, un micro por aquí. Hola, Juan. Me gustaría saber un poco si has tenido experiencia, hablo de mí, por ejemplo, si has tenido experiencia en blogging previamente y ese blog se ha quedado, digamos, muerto, ¿cuál sería la mejor manera que tú entiendes de resucitarlo? Yo he ido teniendo muchos blogs a lo largo del tiempo y muchos han ido perdiendo por el camino. No, gracias a Dios. Porque las cosas que yo escribía, yo lo veo porque tengo guardado mi fotolog, lo tengo descargado y guardado, leo las cosas que ponía y agradezco haber nacido en el 83 y no en el 93. Porque, madre mía. Pero en el 2008 empecé mi primer WordPress, que fue como conocí yo WordPress, y ahí lo he ido manteniendo. Entonces, tengo una categoría en mi blog actual que es solamente para esos posts antiguos. Están ahí. Si empiezas a darle mucho para atrás, los puedes leer. A mí no me importa, al final, a no ser que sea algo muy distinto. Estamos hablando también de blogs más personales. Es decir, si es el blog de tu empresa o cosas así, ya es otro rollo. Pero si es un blog personal en el que hablas de desarrollo, hablas de la vida, no pasa nada. Empieza. Y puedes decir, y lo que no hagas, por experiencia, y porque lo he visto muchas veces, es que vuestro primer post no sea, arrancamos. Este es el primer post en el blog. A partir de ahora, empezaré a darle caña. Y nunca más. Y entras ahí y dices, joder, empezó a darle caña en 2015, pero se le ha olvidado dar de publicar. A eso no lo hagáis. Escribid cualquier cosa que se os ocurra. El resumen de la Workout Madrid 2018. Estupendo. Pero no os agobieis. A partir de ahora voy a escribir todas las semanas. Escribid cuando podáis, cuando queráis, cuando tengáis algo que os apetezca contar. Pero ya está. Y sobre el pasado, bueno, no sé que te dé mucha vergüenza, pues el pasado ahí está y puede ser muy interesante tenerlo también. Hola, Juan. Muchas gracias por la charla. Del Juan Hernando que vino del futuro del año pasado a del Juan Hernando del presente de 2018. ¿Has visto algún cambio? Creo que la gente está empezando a ser consciente de dónde nos hemos metido. Al final, todo este rollo de Facebook y Cambridge Analytica y tal, que no es nada diferente a lo que ha estado pasando durante todo este tiempo, pero simplemente pues ha saltado a los medios generalistas, está empezando a ver la gente un poco más de recelo con respecto a ello. Es nuestro momento de vender nuestra filosofía, de decir, no es la única opción. La gente ya asocia Internet a Google, Internet a Facebook y es como no. Y tenemos que hacer una tarea agotadora para muchos, pero no todo el mundo tiene que implicarse. Es decir, yo no pido que todos los que estáis aquí presentes empezáis a escribir sobre la IndieWeb, sobre no sé qué, no. Para eso, pues hay gente. Para eso estoy yo. Pues vale. Y a mí me dicen, oye, habla más de esto o me interesa más o luego me pilláis por ahí. Pero sí que creo que hay un pequeño cambio de mentalidad social. Que rollo, da igual, porque la gente sigue utilizando Facebook de la misma manera. Pero ya empieza a chirrear un poco todo. Entonces creo que es importante que este mensaje lo conozca más gente. Que no se dé por hecho que Internet es malo per se por las decisiones que toman las corporaciones. Queda mucho camino, pero yo creo que, no sé, esto, te miras hacia atrás y no ha pasado tanto tiempo. Es decir, hace diez años esto era totalmente diferente, pero ya está la gente con los blogs. Entonces, no sé, estad con los ojos abiertos y vigilad un poco que no nos la estén colando por detrás. ¿Algo más? Julio. Hola, Juan. O sea, entiendo muy bien todo lo que comentas de intentar llevar los contenidos a lo nuestro, pero en el caso, por ejemplo, del vídeo, el tema es que el vídeo pesa un huevo. O sea, hablando mal. Y hay interés a colocarlo en sistemas como YouTube, ¿no? ¿Veis otra solución distinta? Aunque luego, lógicamente, integremos ese vídeo en nuestra web, también está pululando por YouTube o por otra plataforma, pero integrarlo dentro de nuestra plataforma es inviable. Buena pregunta. Hombre, efectivamente, a día de hoy, el cable que te dan los del hosting pues no te permite eso. Pero lo importante, yo creo, por ejemplo, las historias de Instagram que ahora están tan de moda, las generas con el móvil, te grabas, creas contenido, desaparece. Tú tus vídeos que subes a YouTube los vas a tener guardados en tu ordenador y si el día de mañana YouTube desaparece, los vas a poder subir a otra plataforma. Que sería ideal que hubiera una plataforma abierta con unos servidores de la hostia que nos permitieran subirlo. Sí, igual en el futuro, igual ahora, eso nos parece impensable, igual en el futuro alguien hace eso, unos open servers que te permitan eso, a ver quién lo financia. Pero lo importante es que ese contenido tú lo tengas guardado en varios backups. Pero eso es para otra charla. Pero bueno, yo creo que la diferencia es eso, es decir, tú creas un vídeo pero mantienes tu copia y si el día de mañana lo necesitas subir a otra plataforma lo vas a subir. ¿Algo más? Hola, Juan. Bueno, yo quería responder ahora a quien ha comentado ahora que hay una plataforma que la financia, bueno, es una plataforma descentralizada pero la financia en parte Framasoft que es una asociación francesa que promueve el software libre y el control de contenidos que se llama PeerTube, ¿vale? PeerTube que es como una alternativa descentralizada a YouTube. No estoy muy informado pero por si quieres mirarlo. Y nada, solo quería que me ha encantado la charla. De hecho, me he venido solo al WordCamp por tu charla. Que el resto de charlas me están gustando también pero... Luego no miréis que ya les doy el cheque. Bueno, tengo una frase de Tim Berners-Lee que es el inventor de la web que dijo en marzo de 2017 que la web fue diseñada para ser universal y el propósito era precisamente desmantelar los hilos. Y un poco para reforzar tu charla, el control de contenidos también influye mucho en un tema que a mí me interesa mucho que es la privacidad. Cuando tú tienes el control de tus contenidos, pues los posts que has creado hace años pues si quieres los puedes mostrar si no quieres no los puedes mostrar. Y creo que eso es muy importante para el día de hoy que estamos hiperconectados el poder mostrar lo que queremos y que no se vuelva en contra de nosotros. Sí, es que la gente también a veces piensa equivocadamente que por el hecho de tener un blog o tener una web tienes que dar todos tus datos personales, dónde vivo, dónde hago, lo que hago y no tiene por qué ser así. Es decir, hace años había blogs y eran nicks, eran URLs ilegibles y la gente metía ahí contenidos y tú no tienes por qué decir yo que vivo en no sé dónde tal, opino esto. Es decir, el contenido es lo importante, no quien lo dice. Puede reforzar, puede no reforzar pero eso ya está en tu mano decidir si quieres esa privacidad para ti o no. Y bueno, muchas gracias por la charla y sobre todo por el enfoque humanista de la tecnología. Muchas gracias. ¿Algún valiente final? Madre mía, Jorge. Hola, Juan, ¿qué tal? Bien. ¿Bien? Lo de poseer tus datos está muy bien, es decir, tú tienes el total control pero no impide que las corporaciones al final los estén utilizando también y a través de las web mention o de otros sistemas puedan conocer también las conexiones que tienes con otros usuarios o tus relaciones. ¿Hay alguna forma o se está planteando algo de que no lo puedan utilizar? Hombre, por ejemplo, ahora a raíz de todo esto que ha pasado con Facebook, Mozilla, por ejemplo, ha sacado un contenedor dentro del propio navegador en el que si tú abres la pestaña de Facebook te genera un contenedor propio para que no te persiga por el resto de las páginas web que estás navegando. Es como si abriese una sesión nueva, si entras en Facebook, si entras en Instagram y de esa manera intenta bloquear pues eso, la cookie o la tecnología que utilicen para rastrearte por todos lados. imagino que cada vez haya más opciones de estas, es decir, la privacidad cada vez es más importante para la gente que siempre lo ha sido pero la gente está empezando a caer en ello y van a ser pues yo ya te digo probablemente Mozilla y organizaciones de este tipo las que vayan a salvaguardar un poco porque a nivel personal pues es un poco complicado pero sí que creo que va a haber un movimiento a nivel internacional que les haga ver a los grandes que bueno que hasta cierto punto y que hasta aquí paramos confiemos en ello. Bueno pues hasta aquí las preguntas de todas formas Juan va a estar por aquí todo el día se va a quedar a la after party también así que lo podéis enganchar por ahí después y preguntarle cualquier duda que os haya quedado sin resolver ahora. Antes de pedirte un fuerte aplauso voy a entregarte un obsequio de parte de toda la comunidad espero que te guste es un pequeño detalle y nada gracias por esta charla y hasta la próxima. Un aplauso.